Entramos en la segunda parte, queridos amigos. Acabamos de decir que Dios, del cual no sabemos nada más que aproximaciones que eran lejanías en el Antiguo Testamento, en las religiones anteriores a la revelación en Jesucristo, este Dios es un Dios que es Padre, del cual somos carne y sangre y herencia. Y este Dios Padre es tan cercano, está tan cerca del hombre, que constituye el ser del hombre, como sabíamos, pero que ahora desde la revelación de Jesús adquiere unas dimensiones quizá insospechadas. Por esto decimos que el cristianismo está por descubrir, se ha descubierto, pero lo que conocemos del Dios de los cristianos, o el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es todavía tan inicial, tan de punto de partida, que no podemos sospechar lo que puede llegar a ser una vivencia humana y una convivencia humana en Cristo Jesús, como decía San Pablo. No podemos saber todavía ni intuir cómo sería o cómo será una humanidad en la cual se haga real y presente esta revelación de Dios en Jesucristo. Ciertamente, si hemos logrado liquidar del panorama religioso la figura religiosa de Dios, he dicho que esto se dice en síntesis la destrucción de la imagen religiosa de Dios, esta palabra religión tiene importancia, tiene importancia, porque son las religiones de la tierra y también el cristianismo en su esfuerzo laudable las que han empañado la imagen de Dios. Por esto, hoy se dice que cuanto más cristiano te haces, más destruyes la imagen religiosa de Dios, puesto que de Dios, del Dios de Jesucristo, no hay que tener una imagen religiosa, porque la religión enturbia y empaña la visión que se revela, de Dios que se revela en Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que tener religión. Pues sería bueno decirlo así, como hemos dicho, con los dioses, claro. Religión es la unión o dependencia o relación con Dios. Y acabamos de decir que todos los dioses del escaparate humano hay que liquidarlos, con lo cual la relación con Dios es imposible, hay que liquidar la religión. Si se quiere decir así, iría muy bien, como en primer tiempo. Liquidar los dioses de la humanidad significa liquidar la idea de religión. Esto es cierto. Porque las religiones de la tierra y también la nuestra, si no tenemos cuidado, no la de Jesús, la que nosotros practicamos, todavía enturbiados en la sangre por la presencia de tantas sangres paleolíticas. Este Dios que se nos revela en Jesús, digo que destruye la imagen religiosa de Dios porque las religiones de la tierra han empañado esta imagen en el sentido de que las religiones y también la nuestra nos empujan a adorar a Dios sin tener en cuenta a los hermanos. Y aquí la religión. Si quieren, cogen ustedes la cuartilla y el lápiz otra vez, ¿qué es religión? Y verán como nuestro mismo concepto, todavía no cristiano, nos induce, quizá insensiblemente, a relacionar al hombre con Dios, lo cual está muy bien en sí, pero prescindiendo de los humanos, lo cual está muy mal, porque Cristo ha dicho que es al revés. Si vas a ofrecer el sacrificio a Dios, típico de la religión, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, primero irás a reconciliarte con tu hermano, es aquí lo humano, primero reconciliarte con tu hermano, después ofrecerás el sacrificio. Ven como la ayuda religiosa de que el hombre se relaciona con Dios de una forma determinada y que luego, en consecuencia, se comporta socialmente. Es decir, primero hay que tener un Dios y después comportarse bien. Esta es una idea religiosa. La idea humana, y por tanto, típicamente religiosa cristiana, es primero hay que comportarse con los hermanos, después se descubre a Dios. Y por eso he dicho que después de tantos holocaustos implacables de lo humano, a los que estamos asistiendo actualmente, después de tantos holocaustos de lo humano, lo que sucede es que Dios se aleja cada vez más del panorama humano. Y donde se mata al hombre crece el ateísmo. Y no al revés, no es que donde crece el ateísmo se mata al hombre, también es verdad, pero en segundo término, porque es circular. Donde se mata al hombre crece el ateísmo, y donde no hay Dios se mata al hombre. También es verdad, es circular. Pero el punto de partida es lo humano. Aquel que olvida quién es el hombre, nunca se acerca a Dios. Si quieren ustedes una forma cristiana de destrucción de la religión, ustedes dirán, insisto, es que ahora vamos a decir no tenemos religión. Si la religión significa paganidad religiosa, no la tenemos. No la tenemos. La destrucción de la idea religiosa de religión la hizo nada menos que el autor de la carta de Santiago. Digo el autor, que no sabemos quién es. A lo mejor es un Santiago. Pero como Santiago hay infinitos en el Nuevo Testamento, está el de Compostela, que era pariente del Señor y hermano de Juan. Está Santiago el segundo, el menor, que a lo mejor es el autor de la carta, no se sabe. Está Santiago el obispo de Jerusalén, que era un cristiano, pero conservador de lo judaico, que hasta en el concilio de Jerusalén quiso hablar después de Pedro. Siempre alguien habla después de Pedro. A veces el Papa mismo habla después de Pedro. También es interesante. Típico, el primer concilio ecuménico, en Jerusalén, el 47 o 48, es decir, diez años después de la muerte del Señor. Ya se reunieron los apóstoles y Pedro ya abrió las puertas a los paganos, por decirlo así. Después de Pedro, habló Santiago, que era un cristiano, a lo mejor incluso un pariente del Señor, a lo mejor el autor de la carta de Santiago, de la que quiero hablar, él intervino y dijo, bueno, bien que abramos la puerta a la paganía, pero por lo menos que no coman animales sacrificados y que se astengan. Esto es Santiago. Bueno, pues el autor de la carta dice, la religión, fíjense, vean como ahora este hombre, un discípulo del Señor ciertamente, destruye la idea religiosa. Y aunque esto suene a tirar bombas en el cristianismo, es bueno tirar bombas, porque si el cristianismo ha de salvar al mundo, que lo salvará, será por lo específico cristiano, no por lo pagano que tengamos. Por donde somos paganos, no salvaremos al mundo. Es por donde somos cristianos, aunque no sea más que una gota entre mil gotas de sangre. Esa gota es la que salva al mundo. Las otras no. Y por eso los cristianos, que sean capaces de desprenderse de toda idea religiosa no cristiana, o de toda religión que se oponga al cristianismo, o de toda perseverancia de religión pagana en el cristianismo, los que sepan desprenderte, eso salva en el mundo. Los demás no. Santiago, he dicho su biografía para que vean, es tremendamente conservador, muy judío, pero así toda la gota de cristianismo le subió en la carta a Santiago, que molestó mucho a Lutero en un primer momento, porque habla de las obras, esto no interesa, pero al final, dice Santiago, la religión de verdad, dice en latín, religio, Munda et Inmaculata. Lo de Inmaculata es una religión sin manchas, ¿eh? No, no es un perro manchado, ¿eh? No, no, no. Limpia. La religión auténtica, religio, Munda et Inmaculata. Tomen la cuartilla y el papel, verán. Ponlo. ¿Qué es la religión de verdad? Pues este Santiago se atrevió a definirla y puso visitare pupillos et viduas et Inmaculatum se custodire ad hoc século. Fíjense, qué terrible, terrible, pero típicamente cristiano. Y creo que no insistimos suficientemente. La carta de Santiago. Somos tan protestantes, esta vez en el mal sentido de la palabra, que no aceptamos la carta. La religión de verdad consiste en visitar pupillos et viduas, a los desheredados y a las viudas. En el ambiente obreo, eso significa la gente marginada, los que no tienen solución, los que no tienen forma de vivir. Bueno, pues la religión verdadera consiste en acercarse, tender la mano a los desheredados. Y segundo, et Inmaculatum se custodire ad hoc século. Y no pringarse las manos en cosas del mundo. Esto sucede. Tocas política. ¿Qué haces? Te ensucias. Pues te has perdido, guapo. No toca ensuciarse. Ni siquiera en la política. Debe ser difícil, pero no toca ensuciarse en la política. Hay que tener las manos limpias. Toca la economía. Y siempre, venga, para adentro. No hay que ensuciarse las manos. Tocas el matrimonio. No hay que ensuciarse las manos. Se limpió. Tocas, yo qué sé, la enseñanza. No hay que ensuciarse las manos. Una vez explicado el texto hebreo, vuelvo a repetir. La religión de verdad, según Santiago, muy judío y muy cristiano, y quizá pariente del Señor, es asistir, tender la mano a los desheredados de este mundo. Y cosa que tocas, que no la ensucies. Y ahora, ustedes dirán, y ahora ve, no, no, aquí hay punto y aparte. Oye, estamos ante un ateísmo. La religión de verdad consiste en tender la mano a los desheredados y no pringarse en las cosas del mundo. ¿Y Dios dónde queda? ¿Os habéis fijado que un apóstol o del tiempo de los apóstoles se atreve a decir que la religión que ellos predican, la verdadera y auténtica, sin mancha, si la quieren manchada, pues entonces la pueden manchar con ídolos. Dios mancha aquí. Dios mancharía aquí. La religión sin mancha, sin mezcla, es amar a los necesitados, que todos lo son, y no ensuciarse. ¿Y Dios dónde queda? Esto es la predicación del ateísmo. Habla de religión, religio, munda, y no habla de Dios, habráse visto. Es un impertinente. Ya ven. A ver, ¿cuándo nos enteramos los cristianos? Cuando se habla de Dios, no se habla de religión. Y cuando se habla de religión, no se habla de Dios. La religión, el lugar donde Dios está y se manifiesta, es el desarrollo de la vida humana. hablar de religión, hablar de religión verdadera es hablar del hombre y hablar de religión sin hablar del hombre es hablar de religión falsa. Y el humano y el cristiano dicen, no, cuando se habla de Dios, se habla de religión. Para Santiago no es verdad. Cuando se habla del hombre, se habla de religión. Lo que hicisteis, a los pequeños, a mí me lo hicisteis. Y San Juan, todavía sabe más, primera carta, dice así, a Dios, es que nadie le ha visto jamás. Me gusta insistir en que, en momentos de crisis como este, hay gente que ha visto a Dios y a toda la corte celestial, la Virgen, de pequeña, de grande y de mayor y de muerta, los ángeles con sus plumas y desplumados, los santos apóstoles y Dios nuestro Señor. Han visto a todos. Pues San Juan, es que eran brutales esta gente. San Juan dice, a Dios no le ha visto nadie jamás, de un nemo, viditunquam, y Abraham, tampoco lo vio, a lo mejor se lo creyó, una teofanía que tuvo en Mambresi, bien, a Dios no ha visto nadie nunca. Y Moisés, que no, que en la zarza era una manifestación de Dios, pero Dios no. Dios es invisible, claro, y saca la consecuencia. A Dios nadie le ha visto jamás. El que ama a su hermano, mira por dónde empieza, este conoce a Dios. Basta amar al hermano y ya se tiene religión. Hombre, no, 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 no. ¿No? Después de San Juan, ya al tope, al tope. En esto conocerán que sois míos, su religión, si os amáis unos a otros. Y sigue, no lo sigue, punto y aparte, esta manía de comas, ¿qué tantas comas? Punto. En esto conocerán que sois míos, si os amáis. Esa es la verdadera religión, amar al otro. A Dios nadie le ha visto jamás. El que ama a su hermano, este conoce a Dios. El que ama a su hermano, el que ama a su hermano, es la verdadera religión.